En Campeche tenemos básicamente los mismos tipos de cáncer que hay en todo el país, aunque por número de casos somos una de las entidades con más baja casuística, con más bajos números de cáncer. ¿Cuáles son los principales? Cáncer de cérvico uterino, cáncer de mama, en los niños las afectaciones de leucemia. Campeche es de los estados con menor número de casos por cáncer a nivel nacional, esto a pesar de que en los últimos años la tendencia por números de cáncer ha ido en aumento en el país. Campeche es también el segundo estado con menor número de defunciones por cáncer, con un registro de 7.332 muertes entre 2001 y 2017. En Campeche, el cáncer más recurrente en mujeres es el de mama, mientras que en niños es la leucemia. No obstante, a nivel nacional preocupa el incremento de cáncer en zonas genitales femeninas, con un promedio de 20 casos por día. Campeche registra hasta el momento 782 defunciones por cáncer en los genitales femeninos, lo que representa el 10.7% de la mortalidad general por cáncer en el estado, cifra que lo hace ocupar el octavo lugar en México. Por ello, el secretario de salud reiteró que la revisión médica, periódica y diagnóstico temprano son la clave a la lucha contra cualquier tipo de cáncer. Que ya hoy el cáncer detectado tempranamente es curable en la gran mayoría de los casos. Entonces, invitamos a la población, después de los 35 años las mujeres, después de los 40 los hombres, empezar a hacerse revisiones periódicas. Es muy importante que se conozcan para identificar alguna alteración en su sintomatología. Recordó además a la población que el gobierno del estado ofrece atención en casos de cáncer con el Centro Estatal de Oncología, cuyos servicios son gratuitos a los afiliados al Seguro Popular. Gracias al Seguro Popular, en su sección de gastos catastróficos, se atienden prácticamente todos los cánceres para los que está acreditado el Centro Estatal de Oncología. Y eso es una enorme ayuda para la economía del Estado, para la economía de las familias, porque si no fuera así, los costos de atención de la radioterapia, de la quimioterapia, de los propios estudios de laboratorio que se tienen que hacer, son muy altos. Con imágenes de Martín Salazar, Cristel Q, Telemar, Noticias.